¿Cuál es la bomba? Una media media ¿Adiós? Sí, yo creo que sí Le hacemos un pequeño ¿Qué? 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 Ya, el siguiente paso Ahora procedemos con la copa o el vaso Y la mechera Procedemos a calentarlo por dos lados No es tan tibio, no es tan caliente Y si no, aún va a estar ya por lo caliente Porque ya me ocurrió Ya, ya está Ya, ya está ¿Vale? ¿Vale? Se me va a limpiar la onda. Entonces, es que todo muy caliente, a ver. Pero vamos a que se me quede un poquito y se me quede callar la onda. Es que usted sabe que es como es que usted va a ganar. ¿No? O sea, la profesora es una... Mire. ¿Qué toca es empujarla hacia abajo? Perfecto, ¿sí ven? ¿Tocas empujarla hacia abajo? Que le quede esa bombita ahí chupada así. La pérdida de oxígeno. La pérdida de oxígeno, a lo que pierde el oxígeno. El humo chupa para salir. Y al encontrar, se queda atrapado. Por lo que no tiene salida. Vea, eso está chupando. Pero eso sí se intenta pegar. No. Con la intención. La máquina para granices de humo o menos, corta la bocella. Bueno, eso sí me interesa, la corta. Ya, sí, sí, la corta. Bueno. Ya, sí, la corta. Estaba bien. Tiene un poco salido. A ver, ¿eh? Sí. Está bien. Cuando usó. Ya. Ya. Sí. ¡Ay! Y ya está listo y 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 entonces el siguiente paso es echarle el agua poquitica y 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